Tranquilo, sáltame los botones Los mamas y a mí me hacemos con men Todas las posiciones Oh no, oh no, otro cero Rook, man, si no me turno, no voy a cero BBM, very big, monetero Quieren dinero, fumiendo, cobre la que hay Que no es nada, corre la que hay Fumiendo, cobre 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 la que hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire. This is Phoenix. This is Phoenix. You, you've been knocked down and got up again. In the corner, you're surrounded, no defenders. Like a Pениx, you burst in a fire, bird, a thirst and desire You transform light up in a flash, you spread your wings and rise from the ashes Pениx, you burst in a fire, you burn, a thirst and desire You transform light up in a flash, you spread your wings and rise from the ashes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no Si nos vamos, si se baja pues nos fuimos Pillo el ave, campo otra vez, tiro lino Ya lo sabes, antes de ayer lo dijimos Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Pilla el ave, avión, coche, aquí lo limo No lo saben, pero hace cinco dimos Nena, por tu forma de hablar y tuyo Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable, pues culpamos el destino con el No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.